¡Suscríbete al canal! Por diversas irregularidades en su gestión como Secretario de Educación Pública del Estado de Puebla, entre otras por haber metido a aviadores en la nómina de los maestros, así como diversos contratos con múltiples inconsistencias. Esperemos que muy pronto se aclare toda la situación de Melitón Lozano y desde aquí le enviamos un fuerte abrazo por este pre-infarto que sufrió. Hoy en Periódico Central te informamos acerca de la complicada situación que viven los vecinos de San Jerónimo Caleras y es que justo al lado de la Junta Auxiliar está el rastro municipal. Todos los desechos cárnicos, así como la sangre, son vertidos en una barranca y en el río, lo que está generando diversos focos de infección, incluso ya el ambiente huele a pura sangre. Esperemos que las autoridades municipales pronto tomen cartas en el asunto y ayuden a que estas personas tengan una mejor calidad de vida, lejos de las enfermedades que les pueda provocar esta situación. El pasado 1 de noviembre fue ejecutado en el estacionamiento de la tienda Costco el famoso abogado Fernando Urbano Castillo Pacheco, mejor conocido como el Niño de Oro. En el lugar se encontraron más de 20 casquillos y también perdió la vida en esta balacera su hermano Alejandro Castillo Pacheco. Al respecto, la mamá de ambas personas salió a decir que eran unos angelitos, que ellos eran inocentes y que esta situación se debía a la inseguridad que prevalece en la entidad poblana. Hasta el momento no hay más detalles acerca de la ejecución de los hermanos ni tampoco se sabe por qué motivo fue que los balasearon. Con la novedad de que la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, estará nuevamente en la ciudad de Puebla. La visita será este viernes 4 de noviembre en punto de las 6 de la tarde y estará con el escritor y filósofo Fernando Sabater para presentar su nuevo libro. Tendrá una charla con él y por supuesto habrá mucha tela de dónde cortar. Solamente no sabemos si Claudia Sheinbaum viene en su calidad de académica, de jefa de gobierno o para promocionar su campaña a la presidencia de la república. La tarde de este jueves 3 de noviembre el Senado de la República aprobó por 89 votos a favor la extensión de las vacaciones para tener vacaciones dignas. Ahora será de 12 días al año y una vez que como trabajador cumplas el año laboral. Así que vete frotando las manos y ve aguantando tu trabajo tóxico para que al término de este lapso puedas disfrutar de 12 días de vacaciones todo pagado. Yo soy Jonadab Cabrera y esto fue Central Informativo. Te invito a que nos sigas a través de nuestras redes sociales como Facebook, Twitter, TikTok, Instagram y YouTube. También nos puedes leer a través de www.periódicocentral.nx. Muchas gracias y buenas noches. Gracias. 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 Gracias.